Un cuerpo sin vida que flotaba en las aguas del río Magdalena fue visto por primera vez en la mañana del 9 de diciembre en Purnio, zona rural de la Dorada Caldas, con cuatro aves de rapiña alimentándose de él. Sobre el mediodía, pescadores de Puerto Salgar lo amarraron a una empalizada y dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, mientras los efectivos de la CIGINI, personal de la Fuerza Aérea de Puerto Salgar, se desplazaban al lugar señalado por los pescadores, ya el cadáver no se encontraba allí. Sí, misteriosamente se había soltado y continuaba su viaje corriente abajo. Finalmente, el pasado 11 de diciembre, cerca del puente que se construye sobre el río Magdalena en Puerto Río, Antioquia, hombres del ejército y CTI de la fiscalía rescataron el cadáver que se encuentra semi-esqueletizado, pues ya los peces y las aves de rapiña habían tomado mucho de su cuerpo y lo trasladaron a medicina legal de ese municipio, donde se estudia la causa de la muerte y el tiempo de haberse dado la misma, aunque por el estado de descomposición se cree que podría llevar por lo menos una o dos semanas de fallecido. Se solicita a los familiares que tengan personas desaparecidas en municipios aguas arriba de La Dorada, como Onda, Cambao, Girardot y Flandes, que se acerquen para el cotejo de ADN y pueda acelerar el proceso de identificación del cuerpo.